Y a ustedes esta canción les enseñaré a cómo hacer una portada de Selena Gómez. Bueno, vamos al Potscape, el Potscape, ¿no? Bueno, y abrimos, abrimos un fondo, un fondo al que más les guste, sea lo que sea. Bueno, yo le voy a mover el fondo, estoy guardando. Voy a tapar un cachito para que no vean mis fondos, porque no me gusta que vean mis fondos. Bueno, abrimos un fondo, yo estoy por ahí el fondo. ¡Ay, me falta poquito, 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 bueno. Abrimos este fondo, que me encanta mucho, me gusta mucho, ¿ven? Bueno, abrimos este fondo y ponemos una foto. En el fondo que ustedes quieran, que sería 851 por 315. Anoten, 851 por 315. Bueno, agarramos una imagen PNGG de Cell Gómez. Yo voy a agregar esta, o de quien sea, de Cellina Gómez, de quien quiera. Bueno, esta es para, yo voy a agregar esta y una de Martínez Susser. Esta va a ser para... En una página, le vamos a agregar un nombre. Yo le puse ahí mi nombre, la página que es María Luján, le vamos a poner la meta. Meta. Porque la página es nueva, vamos a poner 18. Le voy a cambiar el color por un pielcita. Bueno, y listo. Y vamos a escribirle lo que van a ser... Juegos... No, imágenes. Imágenes y videos. ¿Por qué fue o no haré? Imágenes. Imágenes y videos. Aquí encontrarás... Aquí encontrarás... Aquí encontrarás... Y lo achicamos un poquito. Y yo aquí pondré... Y acá yo juego imagino... Blah, 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 etcétera, etcétera. Y agregamos otra foto, si quieren... Esta foto la puse para... Para el... Para el Blankcase. Para el Blankcase. Y vamos a agregar otra foto más. Y vamos a ponerle más para que no quede así. Bueno, y... Después le vamos a agregar un texto... Y vamos a la montañita y vamos por... Y vamos a... Y vamos a... Selena Gómez. Este texto le agregue... Para... Para... Para el... Para el... Cosa para... Ahí es donde me sale... Para el blend Sí, para el blend Voy a elegir otra foto Voy a hacerlo rapidísimo Porque Tengo poca bacteria Ok Esta de cine voy a elegir También soy cinista Nunca lo olviden Yo no quiero que hagas de eso Pero esta misma noche me quitó a cenar Estoy muy nervioso, señor Sanderman Tengo que informar Imagino que le digo que no podía Retacentarla como contoremos de confidencialidad Pero me voy a poner La foto es a de cine Vamos a Ahí Vamos Si quieren le pueden agregar más Pero yo no quiero que la foto sea Tan, tan Llena de cosas Porque no me va a gustar Me voy a poner Una Imagen PNG Un circulito Ustedes saben lo que son circulitos Y Circulito Le voy a poner de Martina De Martina Y le voy a poner otro circulito de Selena Ove No tengo nada que decir Que usted está fuera de lugar Y lejos de su jurisdicción Y no la acudir Y no la acudir Y no la acudir Y no la acudir Le diré que mi hija lo buscó Para hablar de No No tengo el texto PNG De Martina Pero tengo el texto PNG De Violeta Como tengo el texto PNG De Violeta Le voy a agregar un texto PNG De Violeta Le agregamos un texto PNG De Violeta Y ahí me saldrá Y después le agregamos No sé Un circulito de Violeta No sé Lo que ustedes me gustan Y le agregamos Otro circulito de Selena Ove ¿Qué es esa? ¿Qué es esa? Eh... ¿Celgómez? Acá No ¿Imágenes? ¿Imágenes? ¿La foto PNG? ¿Uuuh? Acá ¡Celgómez! Voy a agregar ¿Es? No Bueno, chicas, ténganme paciencia, son media media, yo soy Voy a, este, este circulito agregamos de Selena Gómez Selena La O, Selena A la O se la voy a cambiar por un Circulito de Selena Gómez Ay, chicas, este es el Esta es la, perdonen que ponga pausa, no me había dado cuenta Esta es la portada Espero que les haya gustado, chicas Les mando un besote para todas y todos Y esto ha sido todo Espero que les haya gustado Beso para todas y todos Dos, besos Me llamo Emma Charlotte Graves Trabajo en North North, Massachusetts Como así que está en la descripción servicio Gracias.